¡Hola amigos del barroco! Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os vamos a contar el cuento original de La Bella y la Bestia, de Madame de Villanueva. Érase una vez un príncipe educado y muy gentil, que rechazó casarse con su vil institutriz. Ella era una hada malvada, una f*** despechada, le convirtió en una bestia que marrón. Pero llegó otro hada, una recién licenciada, ya no serás una bestia cuando encuentres el amor. Bella vivía con su familia y su padre, el pobrecito se arruinó. Tocaba mucho el clavicordio, y sus hermanas con mucho odio, la criticaban por gustarle a los del pueblo. Me voy de viaje a hacer fortuna, tráeme una rosa si hay alguna, cállate un poco inoportuna. Y así el padre partió. Vio un castillo en su camino, le sirvieron un buen vino, y antes de ese a su destino. Una rosa cogió del jardín. Te voy a matar, esa rosa es de mi jardín. Pero mame a una hija, y olvidemos el desliz. Debo entregarle a una hija, que se quede con la pija. Nunca pensó que tal vez podría no ir. Ahora vives aquí. ¡Qué guay! Era un castillo reluciente, lleno de magia y diversión. ¿Puedo acercarme al ala oeste? Ve a donde quieras, bombón. Y a diario, tras la cena, se daba esta situación. ¿Puedo acostarme contigo? ¿No? Pues vale. Los sirvientes del castillo no eran candelabros ni un reloj. Eran monos y unos loros. Que cuidaban con decoro. Del castillo y sus demás instalaciones. Bella se fijó en un cuadro. De un muchacho bien dotado. Y soñaba con amarlo. Y no es capaz de entender. Que ese príncipe es la bestia. Esta chica es algo espesa. Y tras darle muchas vueltas, Bella se empieza a cansar. Te puedes marchar. Sé que quieres ver a tu papá. Pero vuelves en dos meses. O me voy a suicidar. Bella se vuelve a su casa. Mientras los días se pasan. Pero al volver se retrasa sin querer. La bestia está casi acabada. Bella no puede hacer nada. ¿Puedo acostarme contigo? Bueno, solo esta vez. La bestia se durmió. Esa era su única intención. Y al amanecer el día. Como un hombre despertó. Esperad, aún hay más. Una reina y un hada a las puertas del castillo. ¿Cómo osa su plebeya acosarte conmigo? No alarméis, su reina madre. Ahora mismo yo os lo explico. Bella es hija de un hada y de tu hermano el rey. Una relación penada y condenada por la ley. Una hada malvada decidió matar a Bella. Yo cogí a otra niña. La sustituí por ella. Yo se vivió escondida con su padre el mercater. Y el destino la ha juntado con tu hijo al parecer. Este es el final de este cuento tan encantador. Y si no te has percatado, bella y bestia primo son. Hey, soy Rodri. Soy Pascu. Y bueno, si queréis seguir viendo más vídeos de Estripando la Historia, no dudéis en ponernos en los comentarios de qué queréis que vaya el siguiente. Cuanto más original es mejor. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.